Qué cara de seriedad, Dios mío, fuck. Esperate, quebran las tapas. Buenas noches Team Justice League, estamos con Alan La Tanqueta Rivera. Me llamo del Nacional Honduras, 2019, colorado aquí en Tegus. Alan, dime, ¿en qué lugar quedaste? Quedé en 15, en el top 16. Me fui 6-2 en rondas. Muy bien, excelente, ¿qué jugaste? True Draco. De hombre, bro. De macho, de Boris. Como los grandes, como los grandes. Marica, con los culeros. Ok, pasemos al Profagon. Los monstruos, los... sí. A ver, lo incluíste al Big Daddy. Sí. Lo tiré poco, lo tiré, si no me recuerdo, como cuatro veces. Pero cuando ya cayó, ya me daban la ron, ya me daban el duelo. O cuando ya miraban que lo iba a tirar, ya me daban el duelo. Muy bien. Y me falta el espacio de dos inspectores. Que eso, cuando arrancaba con ese, ya el oponente ya sabía que iba a estar jalando a los locos. Entonces, aquí te hacen falta dos inspectores. Dos inspectores. Dos inspectores. Oye, ok. Dos, cuatro. Ahí está, ahí está el inspector. Dos, cuatro, seis. Hermoso. Muy bien. Excelente. De las mayas, lo normal que lleva el deck. Las tres de mayas. Las dos de Sire. Hombre. Dos duality. Los tres diagramas. Las Heritage. Cicculo. Y los dos terraformes. Excelente. Ahí... Ahí me preguntaba si tenían dudas si querían llevar... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me estoy perdiendo de algo. Y las caras de Mays? A ver, perdón. No, no, estaba la idea. Tenía dudas en meter otra duality, pero la verdad no tenía espacio. Porque ya tenía todo lo demás del resto del deck con puras trampas. Ajá, ok. Pero el deck se movió, las demás salieron. Estas me dieron bastante potras. Porque la verdad es que estaba toque. ¿Ya los habías jugado antes en los buildings que tenías de tu Draco? Sí. Solo que ahorita el deck lo andaba de 45. O sea, tenía... Necesitaba más desayas. A veces la vez usaba... Necesitaba que el jefe de edición le andaba de 45 porque... Me laguea el jefe. Ay, cuando ni el video se va a laguear el jefe. Ahí se va a laguear el jefe. Le decía que el gordo jugó 45 en el deck. Ajá. Y Draco, y Draco. Ni le va a dar like. Ajá. Ajá. Porque normalmente he usado de 40 a 41 pero solo en el desayas. Pero ahorita necesitaba celebrar más y... Y quitar la probabilidad que me fueran los mocos. Lo pruebo unos días antes. A veces me iban y solo me quedaba con uno. Solo con un inspector o algo y... Era horrible porque tenía que protegerlo. Y si ya me lo quitaban ya perdía. Ok. Excelente. De las trampas. Lo más macho. Como buen hombre. Como buen hombre. Solo poder uno. Marica. Para joder a cualquier deck. Cyber Dragon. Ajá. El primero que menciona. Ajá. El Cyber Dragon, el mismo... El mismo Orfus lo jode. Lo friega porque la mayoría son machín. Eh... Me tocaron con unos de gimbal. Lo frené un poco por unas jugadas circunstanciales. Pero la verdad esta carta contra Salaman Gray. Ya... Ya se ponían ahí en maleaba. ¡Mierda! Peja de costuta. Lo odio. Esta carta. La conseguí... Media hora antes de entrar al torneo. Antes de entregar la lista. Y es un cartón. Con el 2 Draco. Lo armaron. O sea... Te siento una cara de satisfacción. Y huevote. A ver cuándo. A ver cuándo. Aparte. Lo mejor es que... Lo peor es que... Lo peor es que me dice. Te imaginabas que tuviera maestro libre. Es que la mejor es que es continuo. Es que... Con esta... El... Una de las razones que metí a este man. Es por esta trampa. Le robaba el monstruo al oponente. Y él normalmente al siguiente turno lo tiraba. Y hacías el otro... O... Lo tiraba en el mismo turno del oponente. Pero servía como 2 en el material entonces para ella. La verdad muy bien. Caía bien rápido. O en una contra un Dino. La verdad es que estaba Brick. Él me tiró un... 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 Un overractor. Se lo quité con la segunda que la tenia seteada. Y ahí estuve como 7 turnos. Y el man me había activado una imperia del orden. El solo me mató. Un... 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 la otra de macho la sumo limit para que hable de esta carta Saman Grey la odia, bueno casi todos los decks la odian contra un orpus me dio la potra ya el quería armar su combo, ya la tiré y ya paró y ya lo pude reventar al siguiente turno otra carta que de macho otra que me dio bastantes potras contra el main invoc no podían pasar cuando tiraba esa carta un staple del otro Draco cartones nada para que hablar de ellos otra carta que va siempre en el Draco el skill drain y porque igual tengo pocos monstruos y hay una probabilidad de que no los pueda tirar a veces en el primer turno, entonces el skill drain me daba otra opción y aparte de que si me podían limpiar el campo estas me iba a destruir y a veces me pasaban, me limpiaban el campo y ella se metía aquí pero esta ahí seguía, esta permanecía por eso decidí llevarme al skill drain y en vez de tres de estas y estas cartas pensando en el Salaman y la verdad me sirvió contra el colocho lo reventó y pero esta carta ellos se los revienta rápido cuando tienen animales en el cementerio entonces cuando activaban efecto extrae y allí ya valía verga y allí ya valía verga y allí ya valía que y allí ya valía igual la publicidad que nosotros pagamos más es que nos corren igual nadie esperaba que en el true dragón de ver en strike tiraban extra tiraban extra yo dejaba que armaran su combo y el último muestro que había que me iba a joder extra y ahí quedaba en cheque que hombre esto y porque aquí otra carta que me podría estar fregando la vida la zona qué bueno que no juega contra vos le agradezco la vida por eso por eso no está por luis de 45 ocupado espacio no no me decidía poder dejarlo de 40 42 quería usar uso de todo el arsenal y por eso me hace 45 cuando esa muy bien pasamos al 7 te gusta el problema no mucho el dios yo quiero el dios yo quiero el dios 64 no me toque no me toque la amistad es lo siento me juro que no sabía que es que estás jugando tanto hoy el dios del deck jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja va fijo en el sider en el segundo turno y yo sé que lo ponen que voy a empezar es en mamba de fallo jajajaja y acompañado de las a todos jajajajaja el combo como y si es como y si es como y si es como y me funcionó Beto de testigo del lado de los tubers Rocky me dio varias potras. Contra un orco y metían tres monstruos ahí. Saludos a Connie en San Pedro. Aquí está el combo favorito de él. Normal. Aquí está. Dos pasos. Normal. Yo jugaba a True Dragon Metal. Hacía 56 pasos. Yo estoy más de con dos. Debe ser el combo. Con NASA, un Rocky me dio la potra. Metía tres monstruos. No tenía nada. Le tiré Rocky y ahí quedó todo. Esa jugadita siempre tiene su... Interesante. Fue autosuicidio porque fue algo. Recuerdo. Pensando a veces más en el deck péndulo. Pero no me salieron. Cuando me salieron ya estaba la potra ya ganado. Ya estaba ya hule. Pero no. No me terminó de gustar. De verdad no me sirvió. Estas tres. Pensando igual en el péndulo. Porque un deck si... Si empezaba. Me iba a reventar. Y en segundo turno tenía que ganar como sea. Pero igual forma no me tocó con un péndulo. Y con los deck que me tocaron. No... No fue necesario meternos. La otra sumo límite. Si tocaba el Salaman. Otra deck invocara más. Para ser más culero. Más que como. Pensando en el Salaman. Pensando en el Salaman. Pensando en el péndulo. Placo culero. Pensando en el mismo Orcus. Todo de que ocupaba el cementerio. Que se le fuera todo. Yo era así. Yo estaba armado. No me preocupaba esta carta. Y las tres. Que tenía el nombre y apellido. Para la EVEN. Porque como jugaba muy culero. Era lo primero. Era lo primero. Era lo primero que me iba a hacer grequear. Siempre tenía que la metía. O sea. Era. Era fuerza. Toda la que EVEN. Estaba un poco más accesible. Eh. Me funcionó contra NASA. Contra. No fue EVEN. Fue otra trampas. La active. Ahí quedó ULE. El colocho me iba a reventar con una EVEN. Y la tuve. Me la tiró como el cuarto turno. Y la tuve CTA desde el primero. Y ahí quedó. Ahí le gané. Salud. Y contra Miranda. Que fue el último. Para poder entrar al top 8. No. No lo pude jalar. Ah. Ahí fue. Si lo hubiera jalado. Puede haber entrado al top 8. Excelente. ¿Cómo te hiciste después del torneo? La verdad. Yo le iba con la esperanza. Entrar al menos al puesto 32. Para poder ganar el play. O algo. Para sentir a hacer un top. Ya gané la primera. Y la segunda. Me reventaron. No fue nada. Fue contra un Orkull. Un Danger Orkull. No le jugué nada. Y ahí. De ahí comencé a ganar. Me invité contra dos. Dos Inbow. Luego contra otro Orkull. Orkull Trictor. De NASA. Bien rara. GEDEC. Contra de los duelos que no quería. Era con alguien del team. Y me toca contra la colocha. Si. Me dio otra. Porque. Sé que él le juega bien. Y todo. Y es GEDEC culero. Como se recupera de la nada. Pero al final pudimos ganar. Y el último que tuve que enfrentar. Contra. Contra. Contra Miranda. Y ahí si ya. Ibamos 1 a 1. Ya en el último turno. Pude. Empecé bien. Aceleré el D. Jalé como 8 cartas. Y dije. Un campo establecido. Pero no pude jalar esto. Y ya de entrada. Cuando él entró. Cuando él empezó el turno. Y dijo. Entro en batalla. Allá todo el sueño. No. Pero excelente. 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 D funcionó. La verdad. La verdad. Me arrepiento de haber ido allá. El regional de San Pedro. Con el ABC. Porque la verdad. Este D. Este D que más me ha funcionado. Y la verdad. Fue inconsistente. Normalmente me daba las cartas que ocupaba. Cuando la necesitaba. Porque no. 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 Ay Dios. Bueno. Excelente. Muy bien. Tu premios. El Playmate y los forritos. El Playmate y los forritos. Muy bien. Algún saludo. No. Saluda a todo el team. Que la verdad. Preguntando ahí. Porque antes del Nacional. No tuve muchas chances. De poder jugar. Entonces. A veces. Hasta mismo antes del torneo. Preguntando a los D. Como los podía fregar. Y yo me estuve diciendo. A veces hay que tirarle las cartas. Igual ellos me recomendaron. De la. De la trampa. Y me. Bueno. La trampa es que está. Aquí. En la gente del Zinc. Y la verdad. Fue bien entretenido. El torneo. Fue bien largo. Ocho rondas. Pero la verdad. Fue. Fue excelente. Fue excelente. La verdad. Bonita experiencia. ¿Verdad? Muy bien. Arturo. Felicidades por tu top. A pico. A ver. Gajajajaja. Ahorita no lo que decirás. Pero. Te voy a mostrar. Puedo mostrar. Escritzos de los chat. Puedo mostrar. Escritzos de los chats.